Saluda un segundo a Jesús. Hola Jesús, el programa de las mañanas para comenzar tu día con la gracia de Dios. Saluda un segundo a Jesús. Hoy, miércoles 10 de junio, continuando con la celebración de la semana familiar, el Señor nos regala un nuevo mensaje en San Mateo, capítulo 5, versículo 17 al 19, y nos dice lo siguiente. Dijo Jesús a sus discípulos, no piensen que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirlos, sino a dar pleno cumplimiento. Os aseguro que mientras duren el cielo y la tierra, no pasará ni la letra más pequeña o tilde de la ley, mientras que todo llegue a su cumplimiento. A quien no cumpla uno de estos mandamientos más pequeños y se lo enseñe así a los demás, Dios lo considerará el menos importante en el reino de los cielos. Pero quien los cumpla y enseñe, Dios lo considerará grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Tus hijos son el reflejo de lo que tu padre o tu madre eres en el hogar. La ley, como palabra escrita y como simple precepto, nos limita demasiado y nos puede llevar a la muerte. Si cumples la ley, porque no hay más que hacer, eres un siervo, un servidor inútil. Solo haces lo que se te manda. La ley del Señor es para liberarnos de todo aquello que nos amarra, que nos impide salir adelante, que nos impide tomar la rienda de la misión y desplegarla con todo éxito y resplandor. Señor, en una palabra, la ley escrita nos quita la libertad. El amor que Dios nos da nos hace capaces de amarnos, de servir. Nos hace capaces de entender y con la fuerza de su espíritu desplegar la enseñanza y llegar al corazón de aquellos que se disponen para recibirlas. Por eso el Señor dice, yo no vine a quitar la ley, yo no vine a eliminar lo que dijeron los profetas. Vine para darles plenitud y cumplimiento. Y además nos advierte algo. Hay muchos preceptos que se consideran como pequeños, pero que también hay que cumplirlos a la luz de la fe. Quien enseñe mal estos preceptos o no los enseñe, es decir, no los tenga en cuenta, será el más pequeño en el reino de Dios. Y ese testimonio Jesús nos lo da también a nosotros, que Él vino tomando nuestra condición humana y no saltó ni un precepto de la ley. Todos los fue cumpliendo a medida que iba siendo el momento. Pablo nos dice en la carta a los Gálatas que precisamente Jesús nació bajo el yugo de la ley para liberar a todos los que estaban bajo la ley para que recibieran la adopción de hijos de Dios. Ese fue el regalo del Señor. Perfeccionar la ley, pero una ley de libertad, una ley de vida, no una ley de esclavitud, ni una ley de mayordomía, donde uno impone y los otros obedece. El Señor nos invita, es para el diálogo, es para la comunión, es para ser comunidad. Por eso la iglesia es comunidad de amor. Y así tiene que ser, para poder reconocerla como la obra de Jesús, que dio la vida por ella, que dio la vida en obediencia al Padre, y que nos enseñó para que nosotros continuásemos esa misma doctrina, dándole a las nuevas generaciones los mandamientos y poniéndolos también en el camino que nos lleva a Dios. Saluda un segundo a Jesús. ¡Hola Jesús! El programa de las mañanas para comenzar tu día con la gracia de Dios.